Cuando el transbordador despega debajo de la plataforma móvil del lanzamiento, sufres lo que sería un terremoto constante de magnitud 9 durante 15 segundos. Eso es muy fuerte. Doug Taylor es el director de Taylor Devices, en el estado de Nueva York. Su empresa trabajó con la NASA para crear un amortiguador acústico en la plataforma de lanzamiento. Estos absorben el impacto y protegen al cohete y a la electrónica que hay debajo de la plataforma para que no se derrumben. Cuando operas un amortiguador acústico, lo llevas al límite. El amortiguador acústico es rellenado con fluidos que absorben la energía del empuje. Así, cuando lo empujas al máximo, no rebota hacia ti como lo haría un resorte. Gracias por ver el video.